en casa de eric el dueño del canterpillar cuál es este que va a soltar a mirar canterpillar aquí para el aire señores este palomo lo conocen en la zona este menor lo ha visto cayó en la puntera 9 y 21 salió el palomo mira le fue un morriero le fue el de quien es morriero es ese de michel el estén en medio el problema que tiene que esperar que sea que pueden morir ahora era de michel el morriero nosotros vimos ahorita es ese que vimos ahora vamos señores se fue la distancia y le pusieron un pegue por allá por el kilómetro con acción y persecución y otro pegue ahora están demasiado lejos y esto no está enfocando señores por la humedad está bien metido el palomito está haciendo cosas a ver si le puedo coger algo señores que es difícil aquí él es este ahí se separó ya iba para arriba el lío no iba a mandar pero no le hizo acción están diciendo no se vio que se lo había hecho acción previo mira como le pasó arriba a la palomita esa que está tirando la marcó durísimo dentro el palomito el techo ahí hay tórtolas ahí y arriba de él en el cable ahí está la paloma esa una paloma que está perdida desde por la mañana que estaba intentando coger fraude ahí salió el palomo salió la hembrita del cable y él le fue enseguida bueno no sé si es una hembra o un macho ahí lo que estaba en el cable ahí pero él le fue y hablando para el techo enseguida no eso tiene que ser hembra esa es la paloma que estaba intentando coger Frank mira él entró ahí en su techo haciendo abierta para el cable haciendo entrada ahí al techo 9 y 36 9 y 37 ahí el palomito en el techo ahí saltó para la puntera ahí salió mi ché se va para el trabajo y deja morrilleros sueltos hasta mañana hasta mañana salió la palomita del cable ahí enseguida salió de la puntera por aquí pasó el palomito Sanji por aquí por lo menos se mueve la paloma ahí está el fantasma con una palomita tirada ahí del barrio abierto claro chico si la coge después me manda el videito ahí claro el palomito se ha pagado bastante señor lleva fastidiando hace rato que Avilán por aquí bajito y a veces uno se pregunta por qué los palomos están estresados va a salir no salió se tiró y salió para la puntera creo está en la puntera qué es lo que tiene qué es lo que tiene la planilla mi hermano un ataque se fue tiene una persecución tiene 4 400 y tiene un kilómetro con acción está bien está bien y a qué hora soltamos a las 9 y 21 a las 9 y 21 minutos y son las 9 y 56 ahora salió el palomo y enseguida se fue para las 16 para allá para la distancia palomo viene alando por espérate de dónde la trae no le hizo acción a esta caballero no me lo puedo creer el que le hizo el ataque fue a la otra paloma Juanca a esta no le había hecho un ataque a esta no le hizo acción ahí salió el palomo esta es la paloma del cable señor la que está aquí aquí está el palomo ese es el palomito el de abajo aquí a veces ni lo veo ni cuando sale ni cuando entra sin que el negro lo vea tranca el negro ahora lo vea ya estamos en la línea mira venía alando ahí no, el viene atrás ah no, perdón es este es el de atrás el que venía alando era el morriero de Michel este es él 10 y 3 entró el palomito entró el palomito a las 10 y 3 que trabajo para firmar algo aquí señores ahí están los jueces moviéndose buena viejo es menor dime menor canta algo menor ahí está el palomito ahí está el palomito del necho venen para esto señor sigue sigue el alcon fastidiando por aquí sigue el alcon aquí donde la izquierda él se le puso alante y va alando pero no tiene nada con este morriero no le ha hecho nada ahí no hay nada ahí no hay nada tiene toda la intención de hablar para su casa ahí no es morriero este señor ahora hemos entrado en el techo otro pegue está haciendo pegue ahora por la casa ahí señores no es fácil esto con una satica le está haciendo goza ahí otro pegue más saludos a todos los palomeros del hueste hayalía hacéndole varias cositas una finita ahí se va en persecución para donde en dirección para donde se va en persecución no lo veo solo ahí ya lo tiene lo tiene ya aquí hay dos animales sueltos ahí en la misma casa ahí se trae uno para el cable para el cable ahí a la buchipera buchipera ahí vendere ese vendere ese me me va en la bolita vale te la jugo ese y dale para el cable no 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 van a tirarse ahí van a tirarse esto de aquí ahí una parejita que tiene suerte ahí no 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 pero tiene que haber uno que te guste no no desde el barrio del barrio algunos animalitos por aquí como que tú te llamas mi hermano como te llama como perdón le vas a dar al palomito para bajarlo le vas a dar alas mira te entró aquí mira esta es la puntera de él ahí no aquí en el techo está aquí mira no compadre aquí estamos oliendo agua está soltando varios animales ahí el socio aquí este no se mueve de aquí de su puntera hecha qué edad tienen los palomos más o menos son bichones son palomos adultos no son palomos adultos el palomo salió no señores me bajé aquí del pick up ahí me quedé aquí en casa el palomo porque la verdad que pensé que iba a poder ver algo más en el terreno pero está complicado está aquí está aquí 10 y 24 entró el palomito al techo el palomito está estresado señores no parece que va a pasar mira esto ahora sepa como se llenó de aura y yo lo tengo está lleno de aura esto aquí el palomo se queda por fuera asustado ahí el palomo él se queda despegado ahí se va acá a la valla y va este mulado oíte ahí está flotando mira si viene alando la valla ahí está oh oh la puede tirar a hacer la va a tirar la tiró se declaró paloma fácil señores no le hizo ninguna acción la tiró de primer riflazo de paloma fácil la va a tirar otra vez fácil ya si entró otra vez la paloma ahí no cuenta nada con la paloma ahí juan que aquí estaba viendo el palomo el palomo no le hizo acción previa a la paloma no cuenta nada mira que bien la trae otra vez ahí la va a tirar otra vez la palomita saliendo la palomita la saca al momento y el palomo le repite al momento nada no cuenta señores paloma fácil ahí lo que está pasando el reloj el tiempo y no está puntuando le hizo un pega ahora la palomita esa es la ceniza que está cayendo en el cable ahí que tampoco le cuenta pegue y ataque nada más con las palomas fáciles ahí salió el palomo señores son las 10 y 33 esta valla era una paloma que eri había declarado paloma de tope porque ya se sabía que caía aquí en la casa del palom esa es la paloma que no cuenta ya esa es la ceniza no esta es la vallita no le hace nada se le cuela alante es que no hay que hacerle nada el palomo inteligente no le va a hacer nada de todas formas es una paloma que el domina fácil viene para la casa ahí señores con la valla otra vez ya la valla no le va a caer más ahí ya la valla no le va a caer más allá 10 y 35 rompa los metros señores son las 10 y 37 venía hablando la palomita de valla ahí que no le cuenta la lares si miralo en el medio ahí es la misma valla pero el pichoncito el le fue al pichoncito cenizo se lo esta llevando para que sepa y se llevó el pichon ven alando ven alando eh no ahora no ahora 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 les viraron ahí está abierto ahí ahí vamos a verlo ahí lo va a dejar ahora hacer lo soltó ahí el palomo azul lechardino y lo dejó si yo subo ahí viene para su casa ahí mira pipo todo lo que se obtuvo la oportunidad ahora de pasar si se comprometen no paso en esta ocasión el canterpillar no paso mi gente tiempo es bueno vau 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 vau